Música Canta ya, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Canta ya, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, me canta la santa Y cantando así, anda para mí, anda para mí Y cantando así, anda para mí, anda para mí Sanita canta, no te crees más Es que pensar que si no volvió es porque ya no gritó Es que pensar que si no volvió es porque ya no gritó Es que pensar que si no volvió es porque ya no gritó Música 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 Música